la familia de jesús varias su administrador del grupo todo sobre lucha libre nos encontramos aquí con el dueño de la dtu el crazy boy porque lo encontramos aquí en la prwa back principio vamos a comenzar un poco sobre ti qué o quién fue su inspiración para entrar a la lucha libre pues mi inspiración dentro de la lucha libre yo creo que fue cuando mi madre me llevaba de niño a las luchas y por la verdad para mí era un gusto este cumplir con mis tareas para llegar ahí a lo que es este la arena libertad es ahí a donde se empezó a forjar como un chavo profesional este sangre guerrera este mi maestro profesor y mentor así como también este super crazy actual luchador internacional de gran renombre en todo el mundo ahí en tulancinco fue donde inició este sueño ellos cuando yo era niño me llevaban a entrenar todos los todos los días de entre semana que te había lunes miércoles y viernes había que cumplir con las tareas para que me llevaran de niño a entrenar lucha y pues en este en ese entonces parte fundamental de la forjación de mi carrera cuántos años lleva en la lucha libre guau de este aproximadamente como unos 30 años desde los 10 años empecé a ir a entrenar con ellos a hacer tombling hacer ejercicio y poco a poco me fueron enseñando lo que es la lucha libre campeonato ha cosechado y por supuesto este campeonato de ex lado de lucha extrema por mucho tiempo lo tuve también este he tenido campeonatos como el campeonato nacional atómico de triple a campeonato de parejas que actualmente lo tienen los john box este yo líder y un servidor los tuve como campeones de parejas en dos ocasiones los los hemos obtenido y pues este actualmente que me salí de triple a este ahora sí que yo líder ha seguido su carrera con perros del mal y servidor como independiente y con mi empresa de puro cuál es el estilo de lucha libre que más te llama la atención a mí me encanta y me fascina el deathmatch la lucha extrema pero también tengo los conocimientos de la lucha clásica ras de lona que fue lo que yo yo aprendí en méxico y ya de ahí este conociendo el panorama internacional tuve lo tuve la oportunidad de de presenciar y entrenar lo que es este el electron style en méxico en dtu le llamamos el alto impacto y pues combino la la lucha japonesa con la lucha la lucha internacional que es la americana y con pues mis raíces que es la lucha libre ese es el estilo que caracteriza crazy boy se sabe que tú contrincante el día de hoy y bastante la dan super star que no pudo venir como tú te sientes ahora se siente como quiera preparado para alguien sorpresa que te traigan yo creo que esto es este la verdad lo bonito de la lucha libre no y por supuesto cuando estás preparado al 100 no importa el oponente que esté enfrente de ti yo estoy preparado para lo que venga el estilo que quieran crazy boy viene con muchas ganas de que conozcan mi estilo de que conozcan quién es crazy boy y desde seguir haciendo mi carrera propia mi destino propio y hoy que tengo esta oportunidad que esta empresa me da de venir y mostrar mi talento yo creo que no voy a desaprovechar ni un minuto sobre el ring este este esta lucha se la dedico a todo méxico pero principalmente también a puerto rico que conozcan quién es crazy boy el extremo y de moda sí señor algún luchador que todavía tú no te hayas enfrentado pero con quien te gustaría enfrentarte yo creo que hay muchos luchadores muy muy buenos en la actualidad y esto es de estarse actualizando y estar vigente no yo creo que ahorita la tendencia de todos los luchadores que están poniendo este la lucha nuevamente en el top yo creo que vale la pena mucho este reconocerlo no y saber que la experiencia de un servidor y de muchos de mi edad de de mi de mi temporada yo creo que serían luchas muy buenas en la cual hay mucho hay mucho por compartir en experiencia y también mucho por aprender nosotros de la de la nueva del nuevo estilo de la lucha este mundial bueno queremos decirle que en el día de hoy va a haber mercancía de la de pero así que pueden pasar por aquí pueden comprar la mercancía va a haber camiseta va a haber de todo verdad playeras gorras calcetas medias tenemos todo para ustedes para que lleven un producto oficial de DTU y de crazy boy para terminar enviar un saludo a todas estas fanaticadas ya que el grupo todo sobre lucha libre nos dedicamos a darle participación a todas las empresas de a través del mundo entero muchas gracias un saludo a todos ustedes crazy boy se pone aquí con ustedes en el mapa para que conozcan el estilo del extremo y de moda sí señor y eso ha sido todo para todos sobre lucha libre